¡Ayuda, ayuda! ¡Paparata! ¿Por qué siguen los payasos? ¡Párense! ¡Veniendo! ¡Cuidado! ¡Pan este! ¡Cuidado! ¡Pan este! ¡Oh, leí me repisa el mundo, ¿por qué? ¡Pan este! ¡Pan este! ¡Pan este! ¡Pan este! Digo, yo no sería un disco, ¿verdad? Digo, yo no sería un disco, ¿verdad? No. ¿Eso qué es? ¿Estás lo pareces? Me dan ganas de tirar la computadora por la ventana. De hecho. O sea, tardamos semanas en completar este mapa. Desde el 1. Y ni una canción. Para que no salgan con... ¡Uy, no más! Una animación, no sé, algo. Flashback, con lo que sé. Ahí todavía hay gorda. De perdida, algo que... Diga que... No sé. Agradecimientos de perdida. Bueno, es un final en video o algo. Bueno. Bien. Buenas noches. Stop. ¡Bien! Gracias por ver el video.